Caperucita Roja Érase una vez que vivía una niña. Esta niña llevaba una capa con capucha roja en todo momento. Es por eso que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Querida. ¿Sí, mamá? Sabes que tu abuela está enferma. Le podrías llevar las galletas que cociné y las hierbas frescas que recogí en el bosque. Seguro, mamá. Por supuesto que lo haré. La pequeña niña, con su capa con capucha roja, como siempre, comenzó su viaje hacia la casa de la abuela. No salgas del camino en el bosque conejito, querida. Dijo su madre mientras ella partía. Caperucita Roja comenzó a caminar por el bosque mientras alegremente cantaba canciones. Me pregunto, ¿por qué lo llaman el bosque conejito? No he visto ningún conejito en el camino. Caperucita Roja llegó a un camino lleno de flores. Había todo tipo de flores de colores. Debería recoger algunas flores para mi abuela. Ella va a estar muy contenta. Mientras Caperucita Roja recogía las flores, ella no se dio cuenta de que se alejaba de su camino. En ese momento, se escuchó un sonido que salía de los arbustos. De repente, un gran lobo feroz se acercó frente a ella. Caperucita Roja tenía tanto miedo que cuando vio al lobo justo enfrente de sus ojos, dejó caer la canasta que llevaba. El lobo saltó cerca de ella y recogió las galletas que se habían caído de la canasta y se las dio de vuelta a Caperucita Roja. Caperucita Roja quedó sorprendida por este gesto inesperado del lobo. ¡Gracias! ¿A dónde vas, pequeña niña? A la casa de mi abuela. La casa amarilla al final de este bosque. Ella no se siente bien, así que le traigo galletas y hierbas. ¿En serio? Por cierto, ¿me puedes llamar Caperucita Roja? Como todos me llaman. Voy a adelantarme para llegar primero y avisarle a tu abuela que vienes en camino. Así puedes seguir recogiendo flores. Justo en ese momento, escuchó un disparo de rifle de un cazador que se acercaba y corrió tan rápido como pudo. Caperucita Roja miró a su alrededor por un momento y empezó a llorar al darse cuenta de que se había perdido. Al oír su llanto, el cazador se aproximó y llegó junto a ella. ¿Qué haces aquí sola, niña? Es muy peligroso por aquí. Busco a un gran lobo feroz que he estado buscando desde hace mucho tiempo. Caperucita Roja estaba muy avergonzada por no haber escuchado a su madre y por haber salido del camino en el bosque conejito. Por lo tanto, no podía decirle al cazador que había conocido al lobo. Eh, bueno, yo le traía galletas a mi abuela enferma que vive al final del bosque, pero me perdí. Entonces, permíteme llevarte a la casa de tu abuela. Ellos comenzaron a caminar juntos y en ese preciso momento, el lobo tomó un atajo y rápidamente llegó a la casa de la abuela. Llamó a la puerta. La abuela gritó desde el interior de la casa. ¿Quién es? El lobo cambiando su voz. Soy yo, abuela. Caperucita Roja. Te he traído galletas y hierbas frescas del bosque. La puerta está abierta, querida. Puedes entrar. El lobo sonrió y rápidamente atravesó la puerta abierta. Un rato más tarde, Caperucita Roja y el cazador llegaron a la casa de la abuela. Anda, niña. Ve al lado de tu abuela lo antes posible. El cazador regresó a su camino. Caperucita Roja llamó a la puerta. Su abuela gritó desde el interior. ¿Quién es? Soy yo, abuela. Caperucita Roja. La puerta está abierta, querida. Puedes entrar. Caperucita Roja dudó por un momento. Porque la voz que escuchó sonaba un poco distinta a la de su abuela. Después, recordó que su abuela estaba enferma. La abuela probablemente suena así porque está enferma. Caperucita Roja abrió la puerta y entró. El lobo, vestido con la ropa de la abuela, con su gorro de dormir y sus gafas, estaba acostado en la cama. También cerró las cortinas para que estuviera oscuro en el interior y que Caperucita Roja no lo reconociera. Te agradezco, querida, por toda la molestia de llegar hasta aquí para traerme comida. Ven para poderte dar un abrazo. Ven, mi querida, ven más cerca. Caperucita Roja dejó la canasta en el suelo, pero ella no se acercó demasiado a la cama porque su abuela se veía distinta. ¿Por qué están tan largos tus brazos, abuela? Para poder abrazarte mejor. ¿Por qué están tan grandes tus orejas? Para poder escucharte mejor. ¿Por qué están tan grandes tus ojos? Para poder verte mejor. ¿Por qué están tan grandes tus dientes? Para poder comerte mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! En ese momento, Caperucita Roja se dio cuenta de que no era su abuela, sino que era el gran lobo feroz. ¡Ayúdenme! El cazador escuchó el grito de Caperucita. ¡Ayúdenme! Y corrió directamente hacia la casa y rompió a través de la puerta abierta y capturó al lobo de inmediato. Por fin te tengo, gran lobo feroz. ¡Ahora estás en mis manos! El cazador cortó el vientre del lobo y rescató a la abuela. ¡Gracias por salvarnos, señor Hunter! ¡De nada! Pero prométeme, pequeña niña, que nunca olvidarás lo que tu madre te pida. ¡Ajá! Con gran apetito, la abuela se comió todas las galletas que Caperucita Roja le había traído. Hirvió las saludables hierbas para hacer una taza de té y de inmediato se mejoró. Caperucita Roja le prometió a su abuela que ella nunca volvería a confiar en las palabras de un lobo feroz. Caperucita Roja estaba caminando por el bosque nuevamente, cantando alegremente, por lo que se encontró con el mismo lobo de nuevo. El lobo fue castigado por el cazador para que limpiara el bosque y estaba muy avergonzado de lo que hizo cuando vio a Caperucita Roja. El bosque conejito se llenó de alegría conejos como era en un principio.